Estos son los signos del Zodíaco más propensos a ser millonarios. Para quienes creen en la astrología y los signos del Zodíaco, puede resultar fascinante descubrir las compatibilidades con otras personas, según el día en que nacieron. Y es que una de las razones que mueve a creyentes y curiosos de este mundo es, mayormente, saber si tendrán suerte en el amor con determinada persona que les atrae según su signo. Sin embargo, más allá de los obvios intereses sentimentales, muchos echan mano de las predicciones para saber cómo les irá en el trabajo, con la familia o incluso con los amigos, pues están convencidos de que nacer bajo un signo específico nos predispone y condiciona para el éxito o fracaso en nuestras relaciones, incluso para el día a día, según las alineaciones planetarias en el momento. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez si ser del signo cáncer o géminis te hace más propenso a convertirte en millonario? O sea, ¿será que si nacemos en un mes determinado, eso nos vuelve un imán para el dinero? Y como no todo es amor en esta vida, hoy te daremos a conocer cuáles son los 5 signos zodiacales que se pueden volver ricos con más facilidad. ¿Serán los de tu signo los que tienen más chance de convertirse en millonarios? Vamos a descubrirlo. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De antemano debemos decirte que los signos zodiacales con mejor pronóstico para convertirse en millonarios son los que pertenecen al alimento tierra. La razón probablemente se deba a su conexión con lo terrenal, con lo tangible y con que tienen claro cuáles son sus metas realizables, y no viven pendientes de pajaritos en el aire, así que no te sorprendas cuando encuentres en tu lista a Tauro, Virgo y Capricornio. 1. Virgo Y en el puesto número 1 indiscutiblemente tenemos al signo perfeccionista y detallista del zodíaco, Virgo. Las personas de este signo son las nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Su planeta regente es Mercurio. Virgo se considera de los signos más trabajadores y que le gustan las cosas prácticas, por encima de la aburrida teoría, lo cual los conduce frecuentemente a experimentar. Y entre esas muchas cosas nuevas que intentan están aquellas que les permiten hacer dinero, por lo cual no es de extrañar que se aventuren en emprendimientos y diversifiquen sus ganancias para obtener más y más ingresos. Su capacidad de análisis y de observación los hará tener un ojo mágico para los buenos negocios y para saber cuándo y dónde invertir, así como también a tener cautela cuando la cuenta bancaria no está en números verdes y es momento de ahorrar. Su alta tendencia a la perfección los conduce a ser cada vez mejores y encontrar la fórmula ideal para mantenerse en niveles altos de desempeño, lo cual redunda en beneficios laborales y personales. Y otra característica de este signo es su casi inagotable paciencia, la cual se convierte en un rasgo muy positivo cuando de hacer dinero se trata. Es decir, a pesar de los altibajos y de largo camino por recorrer, si su meta está clara, no desmayarán hasta llegar a ella, sin importar los sacrificios y el cansancio que implique ese transitar. Para ellos, llegar a la cima del éxito es su norte. Finalmente, su determinación los hará tomar decisiones radicales, siempre y cuando eso sea en pro de sus objetivos. Esto puede ser cargarse de trabajo, o de muchos trabajos, o alejarse de gente que les entorpezca el camino hacia su fortuna. 2. Tauro Y a Virgo le sigue otro signo de tierra, el testarudo Tauro. Las personas de este signo son las nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Está gobernado por Venus, el planeta del dinero y de la belleza. No se diga más. Tauro es amante de la buena vida, esa que incluye lujos desde toda perspectiva, y por supuesto, su pasión por darse gusto en el paladar no se queda atrás. Pero Tauro no es de los que espera que la fortuna le caiga del cielo. Así como sabe que le encanta disfrutar de un buen viaje y una buena comida, sabe que debe trabajar en la misma medida para conseguir darse los gustos en el nivel que él mismo quiere, y sabe que se merece. Un Tauro está claro de que debe trabajar tan duro como pueda para así darse los lujos que desea. Por eso son personas dedicadas en el trabajo, responsables, hasta rayan en la adicción y pueden descuidar a su familia o pareja, con tal de obtener los frutos de un excelente desempeño laboral. Tauro sabe que es una persona que gasta dinero para su disfrute, pero en la misma medida sabe cuándo ponerle freno a ciertos gastos que no le permitirán ahorrar para placeres mayores. Y sí, a Tauro le gusta disfrutar, pero le gusta disfrutar de cosas grandes, de lo más sin en la actualidad, no se conforman con menos. Por eso es que se entregan 100% a sus quehaceres laborales, casi sin descanso, porque saben que en el mediano plazo la recompensa será muy grande. 3. Libra. Libra es el signo diplomático y equilibrado del Zodíaco. Ocupa el tercer puesto de los más propensos a volverse millonarios. Las personas de este signo son de las nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Su planeta regente también es Venus, la diosa de lujo y del dinero, así que comparte esta energía maravillosa con Tauro. No resulta extraño, entonces, que entre los signos de Tierra se cuele este signo de aire para demostrarnos que también tiene una muy buena aceptación para hacer dinero, de entre todos los de la rueda zodiacal. Las personas del signo Libra son conocidas por ser diplomáticas, elocuentes y muy elegantes, lo cual las convierte en una suerte de imán para los negocios y para tender puentes de comunicación efectiva con terceros, abriéndoles las puertas a atractivas propuestas con jugosos ingresos de por medio. Su símbolo, la balanza, los identifica como personas que tratan siempre de mantener en equilibrio todo lo que concierne a su vida, y por supuesto, las finanzas no quedan de lado, así que difícilmente encontrarás un saldo rojo en las cuentas bancarias de un librano. Por lo demás, sus refinados y costosos gustos también serán el estímulo perfecto para tener altos ingresos, que satisfagan sus delicados y lujosos placeres. 4. CAPRICORNIO Capricornio fue desplazado a un peldaño por Libra, pero sigue estando en el top 5 de signos más propensos a ser millonarios. Es apasionado y calculador, pero con un ingenio excepcional, las personas del signo Capricornio son las nacidas entre el 22 de diciembre y el 19 de enero. Su planeta regente es Saturno. Por su naturaleza, los capricornianos tienen una marcada tendencia a los negocios y a la comida, por lo que para ellos es indispensable tener dinero para invertir y darse sus gustos gastronómicos. La influencia directa de Saturno, un planeta estricto y autoritario, los convierte en personas muy laboriosas, y no solo eso, sino que las hace ser muy responsables en cuanto a la administración de sus finanzas, por lo que será muy raro ver a un capricorniano sucumbiendo en los gastos hormiga. De hecho, si eres Capricornio o conoces de cerca a uno, verás que son de las personas que tienen en su agenda sus ingresos y los potenciales egresos, para evitar habituarse a gastos en cosas innecesarias. Capricornio se la piensa más de dos veces antes de hacer una compra, evalúa los pros y contras, y si realmente es algo que le aportará a su vida. Cuando decide gastar, siempre se inclinará más por la calidad de las cosas que por la cantidad, y como está claro de que la calidad cuesta, por eso se esfuerza en obtener ingresos que le permitan cubrir sus expectativas de compras. No son de las personas que les gusta derrochar en fiestas o salidas, así que eso es un punto positivo para su cuenta de ahorro. 5. Aries Y ya finalizando el top 5, nos topamos curiosamente con un signo de fuego. Aries es un signo de los más independientes y apasionados del Zodíaco. Las personas de este signo son las nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril. Está gobernado por el planeta Marte. La influencia de este planeta en los arianos los vuelve unas personas muy aguerridas, luchadoras, trabajadoras incansables, pero sobre todo en seres muy independientes, de esos que no verás detrás de alguien para conseguir lo que desean, sino que se esfuerzan individualmente para lograr sus metas. Quizás este rasgo los proyecte como personas un tanto soberbias que dan la impresión de no necesitar la ayuda de los demás, pero en el fondo lo que no quieren es perder el tiempo. 5. Suelen ser bastante prácticos y si su pasión no les está generando los frutos económicos deseados, no dudarán en buscar otros caminos que le permitan tener ese confort económico que solo la disciplina en el trabajo y el esfuerzo propio pueden darle. Aries está claro en que solo su determinación y esfuerzo pueden generarle la productividad que tanto anhela en todos los aspectos de su vida. Además, también sabe que no puede depender de una sola fuente de ingresos y que diversificar sus actividades económicas es la mejor garantía para su bienestar económico y social. Otros signos que pueden ser muy prósperos. Leo. Y después de Aries, otro signo de fuego también está muy bien expectado para la prosperidad económica. El dominante Leo. Las personas de este signo son las nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Su regente es el Sol. La intensidad que los caracteriza es el motor para su determinación en muchos aspectos de su vida, sobre todo cuando se trata de invertir en su presente para asegurar su futuro. Cuando quieren algo, simplemente trabajan con todas sus fuerzas para ello, sin importar las opiniones de terceros. La ambición es otro rasgo que los mueve intensamente y por eso tampoco se dejarán vencer por quienes se atreven a decirles que no son buenos para tal o cual cosa. Ellos harán oídos sordos a los comentarios malsanos y seguirán adelante. Total, saben que solo su esfuerzo los compensará en el mediano y largo plazo. Son personas sumamente creativas, por lo que siempre encontrarán una salida cuando todas las puertas se han cerrado. Difícilmente aceptarán un no por respuesta, porque no nacieron para estar en las sombras, sino para brillar como el Sol que los rige. Y no es casualidad que el amarillo que simboliza a su regente sea el mismo color del oro. Scorpio Al fin un signo del elemento agua, el apasionado, vengativo y receloso Scorpio. Las personas de este signo son las nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre. Su regente es Plutón, aunque antes de conocerse a este planeta, se consideraba a Marte como su gobernante. Por su afinidad plutoniana, a Scorpio le encantan los retos y los riesgos, por lo que no es de extrañar que se aventuren en emprendimiento solo por el simple hecho de saber que pueden ganar mucho dinero. La pasión que sienten muy dentro de sí los lleva a moverse con fuerza en un mundo cada vez más cambiante y competitivo y donde las ofertas de negocios están a la vuelta de la esquina. Scorpio, como suele pasar con los signos de agua, es un soñador nato, pero a diferencia de Pisces y de Cáncer, tiene la extraordinaria habilidad de hacer realidad sus sueños. Y aunque sus métodos no sean muy delicados que dijamos, ese lado salvaje e impetuoso los llevará por el sendero del éxito. Scorpio, suele ser muy creativo y determinado para los negocios, no es egoísta, pero sabe que si no hay reglas básicas definidas, las cosas se pueden salir de control, sobre todo si la empresa la comparte con algún familiar o amigo. Scorpio puede convertirse en uno de los signos con más propensión a volverse multimillonario, siempre que no se deje llevar por ciertas pasiones perjudiciales. Géminis Y finalmente cerramos con Géminis, un signo enigmático por la dualidad que lo caracteriza. Las personas de este signo son las nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Su regente es Mercurio, el planeta de las comunicaciones. ¿Por qué cerramos esta lista precisamente con Géminis? Porque al ser un signo gemelo puede adaptarse fácilmente a las situaciones. Y así es para producir dinero, los geminianos tendrán más de dos caras, más de dos cerebros y más de dos personalidades para enfrentarse a todos los negocios que se les pongan enfrente. Además, a ellos les favorece enormemente su carácter intelectual porque es lo que los lleva a tener una visión ingeniosa del entorno y de todo aquello a lo que pueden sacar de provecho. Géminis sabe cómo enriquecerse porque son de los mejores en las redes sociales, es decir, son unos maestros para hacer las conexiones con la gente exitosa que necesita a su lado para prosperar. Al final, si te has dado cuenta, por más y mejores expectaciones astrológicas y planetarias que puedan existir, si no hay trabajo duro, disciplinado y responsable, difícilmente se puede alcanzar el éxito, y con éste la estabilidad y prosperidad económica anhelada. Por supuesto, no está de más la ayudadita astrológica que pueda brindarnos nuestro signo zodiacal, pero sin duda, no podemos dejar a la suerte algo que podemos luchar con nuestras potencialidades e inteligencia. Si tu signo está en el top 5, felicidades, sigue trabajando por tus sueños y metas. Si tu signo no está ni en la segunda lista, ánimo, porque al final todo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros le ponga por tener lo que deseamos. ¿Acaso todo está escrito? No lo creemos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas, para que también sepan cuáles son los signos del zodíaco más propensos a ser millonarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.